¿Qué tal amigos de Racing 5? Me encuentro una vez más en el kartódromo Las Perdices porque ahora sí, ahora sí, ya no vengo solamente a probar los kart, sino que vengo a correr una carrera. Grilla de 30 autos, kartódromo Las Perdices, día post lluvia, pavimento algo mojado, toda una experiencia en Racing 5. Ya, estos son los kart 390 con los que se corre la carrera. Son todos iguales, es una grilla de 30 karts y aquí están, ya están todos listos preparados para la segunda carrera, hasta la segunda carrera del día. Allá ya están preparando, hay algunos pilotos que van saliendo de la primera carrera, se corren fechas mensuales y recuerda que toda la información la encuentras en arrobasportkart390 en Instagram. se viene un día entretenido, de repente caen algunas gotitas, así que va a estar intenso. Bueno y este es el kartódromo Las Perdices, un kartódromo con certificación SIG FIA, con todas las medidas reglamentarias, barreras TEC PRO para la seguridad de los pilotos, los pianitos, las salidas de cada curva están increíbles. Me tocó probarlo otra vez y están muy buenos para aprovechar toda la pista. Vamos a ocupar uno de los trazados que tiene este circuito, en esta grilla de 30 autos con los kart 390. Ya estoy nervioso, ya quiero entrar en la pista pronto, porque con pista mojada cualquier cosa puede pasar. Ya nos pasaron el buzo, vamos a cambiarnos, ya se hizo la reunión de pilotos, ya se hizo el sorteo de kart, me tocó el 21, tengo que vestirme, tengo el casco en el auto y nos vamos a la pista. Vamos con el warm-up primero, luego tenemos la quali y después tenemos la pre-final y la final. Vamos a correr harto ahora, vamos. Ya estamos listos. Primera carrera, correr al auto a cambiarse y ponerse el buzo. Ahora vamos a nuestro kart, el 21 y al warm-up, vamos. Primera carrera, correr al auto a cambiarse y ponerse el buzo. Primera carrera, correr al auto a cambiarse y ponerse el buzo. Clasificamos 14 en la mitad, 39.8, 1.39.8, en el mejor tiempo 1.36.6, estamos 3 segundos atrás de primer lugar, pero está intenso. No se puede salir ni un milímetro porque el barro está mojado, está difícil. No se puede salir ni un milímetro porque el barro está mojado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí hubo un puesto, largamos 14, quede 13 y ahora vamos a la carrera final. Partimos del lugar 13. Gracias. ¡Gracias! 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 Yo era solo, no tuve mayores peleas, pero ahora sí, así que estuvo harto más entretenido. Vamos a ver cómo salimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Después, en la primera carrera llegamos 13 y ahora al final 15. Entonces, estuvimos ahí, siempre en el medio de la grilla. ¡Uf! Cansa muchísimo, pero la experiencia increíble. Ya, ahora un poco más recuperando el aire. Oye, cansa esto un montón. Si te has acostumbrado al karting de arriendo de los 10 minutos de carrera y que hay cansado ahí, acá es triple, no sé. A ver, la experiencia, te cuento. Hay un warm-up de 5 minutos, donde hay un calentamiento previo para conocer un poco la pista. Cuesta un poco memorizar la pista. A mí, en lo personal, me cuesta memorizarme la pista porque, claro, tiene muchos trazados este circuito. Una vez que ya uno tiene más o menos la referencia de pista, referencia de frenado, referencia de aceleración, ya entramos a los 10 minutos de Qualy. Ahí clasificamos 14. Luego viene una primera carrera, que es la pre-final. En esa, largué 14 y terminé quedando 13. Esa ya es carrera a carrera con largada en movimiento. Y luego viene la carrera final. En esa, largué 13, como salí en la carrera anterior, y terminé 15. Hubo varias peleas en pista, varias batallas ahí, bien entretenidas. Hay unos sectores trabados en este trazado, hay unos sectores trabados en la segunda mitad de la pista, que cuesta. Se nota el cansancio, revisé los tiempos, mis tiempos personales. Y en la primera mitad de la carrera, tengo muchos mejores tiempos que en la segunda mitad. Se nota que ya me empiezan a faltar los brazos, porque cansa. Pero la experiencia, maravillosa. Hoy día tenía una cuota de dificultad adicional, porque como llovió ayer, llovió hoy día en la mañana, la pista está húmeda. Entonces había en algunos lugares de la pista, donde salirse era fatal, básicamente. De hecho, en la quali, me salí en un piano un poquito, me quedó un poquito corto un piano, y salí al barro, menos mal que no me trompé ni nada. Pero sí, había que tener bien limadita la pista. Una experiencia increíble. Si quieres vivir esta misma experiencia, arroba Sportcar390 en Instagram, fechas mensuales, grillas de 30 autos, se pasa increíble. Ahora vamos a comer algo en los food trucks que hay por acá, y de ahí va a la casa a descansar. Bien, hasta aquí llega esta experiencia Racing 5 con Sportcar390. Si te gustó este video, dale like, recuerda suscribirte a nuestro canal, y no te pierdas cada jueves un test drive, y cada lunes a las 22 horas, un capítulo nuevo del podcast RPM Racing 5 Podcast Motor. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.